La vida es un tramo largo, difícil de recorrer, abriendo todas las manos, comencemos a crecer. Hermano de sentimientos, que buscas la libertad, de amar y de ser amado, de estar vivo de verdad. Cuídate, cuídate, que no se mueve, en este teatro, abrazarnos, ser humanos. Cuídate, cuídate, que está prohibido, haber vivido con este amor desmesurado. El mundo es un escenario, actores somos en él. Sepamos vivir creando, o cumplamos el papel. No sirven las intenciones, tenemos que trabajar, poniendo a los corazones, con permiso para amar. Cuídate, cuídate, que no se puede, en este teatro, abrazarnos, ser humanos. Cuídate, cuídate, que está prohibido, haber vivido con este amor desmesurado. Cuídate, 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 que no se puede, en este teatro, abrazarnos, ser humanos. Cuídate, cuídate, no está prohibido Haber vivido con este amor desmesurado Cuídate, cuídate, que no se puede Ser humanos, abrazarnos, carnavalos Cuídate, cuídate, que está prohibido Haber vivido con este amor desmesurado Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, que está prohibido Haber vivido con este amor desmesurado Cuídate, cuídate, que no se puede No se puede, no se puede, no se puede Cuídate, cuídate, que está prohibido Haber vivido con este amor desmesurado Cuídate, 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 que está prohibido